Sextenio Aguascalientes Bienvenidos a Sextenio TV, este es el resumen informativo de los acontecimientos más relevantes del estado de Aguascalientes. Al encabezar la clausura del foro del grupo de industriales de Aguascalientes, el gobernador Carlos Lozano de la Torre sostuvo que el Aguascalientes que se está construyendo de la mano con los industriales de la entidad y el compromiso de los trabajadores son la razón de la nueva dinámica del relanzamiento industrial, crecimiento económico y generación de empleos que actualmente se vive en el estado. El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Francisco Gelsaldívar, dio a conocer que por carecer de cualquier sustento y ser notoriamente improcedente, la autoridad del Instituto Nacional Electoral desechó de entrada la queja del Partido Acción Nacional en contra de la transmisión del spot que actualmente se tiene al aire en los tiempos oficiales correspondientes al revolucionario institucional. Ante ello, el PRI, con base en el artículo 456, fracción cuarto, inciso E, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, interpondrá una denuncia en contra de la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional al tipificarse la figura de denuncia frívola contemplada en dicha legislación. Con la plantación de 1.250 árboles de diferentes especies nativas de la entidad, la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Parques y Jardines, concluyó las jornadas de reforestación 2014, informó el secretario Héctor Eduardo Anaya Pérez. El funcionario dio a conocer que desde el mes de junio comenzaron estas acciones con la participación del personal de la dependencia apoyados por habitantes de las colonias beneficiadas y concluyeron este mes de noviembre por la temporada invernal. Este fue el resumen informativo, no olviden suscribirse a nuestro canal. Mi nombre es Adriana González y nos vemos en la próxima emisión.